Se logró individualizar a uno de ellos a través de un testigo. ¿Quién fue ese testigo? Es lo que nos estábamos preguntando en ese primer contacto. ¿Quién reconoce a ese tal Iván? Exacto. Nosotros por medida de investigación todavía no podemos mencionar el tema. Pero es un testigo que participó al salir el delincuente. Inclusive creo que en las cámaras de algunos videos que se están visualizando, se nota que inclusive le ingresó. Y está muestra la búsqueda. Inclusive ya se tienen individualizados. Y creo que el departamento de investigación está realizando un buen trabajo con respecto a eso y cualquier momento va a estar dando con dicho sujeto para su detención. Ahora, este último caso comisario, donde una mujer salió a la vereda a conversar por teléfono y despojan de este aparato, en este caso son motoresaltantes también quienes actuaron. Así mismo, esto ocurrió a las 19, entre 19 y 30 horas aproximadamente, en el barrio Santa María. La misma hora, al tratar de llegar a su domicilio, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, del cual uno de ellos descendió y con arma blanca de mano lo ingresó, arrebatándole sus objetos personales para posterior darse a la fuga. Posteriormente radicó denuncia en esta comisaría y nosotros con nuestra frecuencia policial comunicamos a todas las dependencias de las comisarías también solicitando las redadas, ¿verdad? Y posteriormente a las 19, 40 horas aproximadamente, gracias a los compañeros de la comisaría 106, lograron divisar, dando la característica. Y con apoyo del grupo motorizado Lince se logró interceptar a uno de los sujetos y se encontró su motocicleta y una de las evidencias que es el cuchillo. ¿Con la misma vestimenta, comisario, estaba todavía al momento de ser detenido? ¿Eran las prendas que se veían en imágenes de videovigilancia? Así mismo, tenía todas las características de las vestimentas y posteriormente quedó a cargo del Ministerio Público también con el Departamento de Investigaciones y se revisó todas las pesquisas y las averiguaciones. ¿Cómo es el nombre de esta persona que fue detenida en el comisario? Sí. ¿Y si tiene algún antecedente? El miembro se llama Carlos María Flores, vive en el barrio Villa Cristina, el miembro tiene varios antecedentes policiales. ¿Varios antecedentes ya por caso de Ur? Los policiales de hurtos como también otros delitos. ¿Están en aumento los índices de delincuencia aquí en el barrio o es casualidad nomás que el día de ayer se hayan dado dos, bueno, bastante particulares porque se hicieron muy conocidos en la ciudad? La verdad es que yo me estoy censurando. Yo recién cuando llegué y gracias a Dios con un resultado positivo, creo que el Dios todo poderoso está con nosotros y estamos indireciendo inclusive ya deteniendo a los autores. Ahora, comisario, ¿qué hacer para luchar contra esto? ¿Cómo va a trabajar a partir de ahora? ¿La bienvenida no fue muy buena para usted? ¿Ahora qué va a hacer? Y vamos a seguir con el trabajo preventivo, vamos a estar luchando con nuestra jefa de la inseguridad, con todo lo que se llama delincuente y delincuencia. Vamos a estar nosotros... Aumentar quizás los patrullajes también porque a plena luz del día ocurrieron estos hechos. Nosotros vamos a estar tratando de identificar, realizando controles, que es la herramienta legal que disponemos, la Policía Nacional, el control. Vamos a estar requiriendo ahora las documentaciones, documentaciones de vehículos y todo lo que concierne a la tarea policial.